La iglesia del Dios vivo marcha hacia el Reino Celestial y el apóstol Náazón Joaquín es quien la guía. Toda la iglesia del Señor en Medellín se unió en una caminata saliendo desde la hermosa provincia hasta el Parque de Bello. En su recorrido, los coros del área metropolitana entonaban alabanzas de júbilo acompañados por la iglesia del Señor, dando a conocer al mundo que hay un Dios verdadero, quien ha formado un gran pueblo, el cual es dirigido por su enviado. Más de cuatro mil hermanos y niños iban repartiendo volantes a su paso, dando así la invitación de amor a aquellos que no conocían la iglesia del Señor. Cada paso era más fuerte, cada estrofa fue cantada con más fuerza, las manos se levantaban, los niños a una sola voz decían que eran hijos de la libertad. El gozo era inevitable, el orgullo de pertenecer al único pueblo del Señor se veía en cada una de las miradas de los hermanos. Los pastores y ministros iban encabezando la caminata, animando a todos a seguir adelante, confiados en la autoridad de Dios en la tierra. Con imágenes de Abisac Ávila Cano, informó para LLDM News, Karen Jiménez.